...y realizamos nuestro viaje por los conventos de Clausura de Jerez... ...un recorrido que permite al viajero conocer la riqueza arquitectónica, artística... ...y culinaria de estos lugares espirituales... ...y el peso que han tenido a lo largo de la historia en la ciudad gaditana. Nuestra siguiente parada nos lleva a Casares y Estepona en Málaga... ...una ruta que nos brinda la oportunidad de disfrutar del turismo activo... ...para todos los gustos... ...que comienza en la sierra y nos lleva hasta el Mediterráneo. Nuestro viaje nos lleva hoy hasta Jerez... ...la ciudad que suena a flamenco, a trote de caballos y que sabe a vino... ...nos ofrece una ruta menos conocida por sus conventos... ...pero de una belleza impactante. Descubrimos la riqueza arquitectónica, artística... ...y hasta culinaria de estos lugares espirituales... ...así como el peso que han tenido a lo largo de la historia... ...en este municipio gaditano... ...con siglos de recogimiento entre sus muros... ...algunos impresionantes, como los del Monasterio de la Cartuja... ...nos abren sus puertas a otro modo de vida. A cinco kilómetros del núcleo urbano... ...en la margen derecha del río Guadalete... ...y rodeado de la fértil campiña... ...se alza el Monasterio de la Cartuja de Jerez... ...desde lejos, ya se muestra imponente y enigmático... ...una sensación que se acrecienta... ...al cruzar bajo la magnífica portada renacentista... ...del maestro Andrés de Rivera... ...justo a continuación, la Capilla de los Caminantes... ...levantada sobre la primitiva ermita... ...de Nuestra Señora de la Defensión... ...en el atrio, el silencio aísla el visitante del mundo. La Orden Cartujana siempre elige muy bien el emplazamiento... ...necesitaba ubicarse en sitios donde tuviera muchísima paz... ...mucha tranquilidad, muy especiales... ...vivían la mayor parte del tiempo en soledad... ...pero luego también tenían zonas comunes... ...esto significa que van a necesitar mucho espacio... ...debemos imaginarnos qué sentía ese fiel... ...esa persona, ese campesino, ese caminante... ...que llegaba hasta esta cartuja... ...y se encontraba, nada más llegar aquí, con esta fachada... ...si os fijáis, tiene la misma estructura... ...de un retablo, pero un retablo en piedra. Responde a los cánones de las iglesias cartujanas... ...una sola planta, de salón alargada... ...con espacio compartimentado... ...especialmente relevante... ...es la sillería del coro de padres... ...salvada por los jerezanos... ...en la época más negra del monasterio... ...el retablo en cambio... ...no se libró de ser pasto de las llamas... ...y luce una copia del original. Las hermanas de Belén... ...son las que hoy residen en el monasterio... ...y se sustentan económicamente... ...con su oficio como artesanas. ...pintan cerámica, cada una en su celda... ...en oración y silencio... ...hay colgantes, rosarios, iconos... ...tenemos también un museo donde podemos ver... ...quiénes eran los cartujos, cómo vivían... ...quiénes son las hermanas de Belén, cómo viven... ...y que a nadie deja indiferente... ...y también existe la posibilidad para aquellos que... ...tienen sed... ...de encontrarse a sí mismos... ...de estar unos días... ...en una celda de la hospedería, en retiro". Las celdas o habitaciones ocupan las viejas caballerizas... ...de la famosa dehesa de caballos... ...que se criaban aquí... ...han sido restauradas... ...recreando fielmente las propias estancias de las religiosas. Entramos a la ciudad... ...por el popular barrio Estramuros de San Miguel... ...uno de los más señeros de Jerez... ...por su vinculación al flamenco... ...el género, del que es... ...una de las cunas indiscutibles... ...la iglesia del mismo nombre... ...con la torre más alta de la urbe... ...le pone alma... ...un espléndido templo... ...muy próximo al convento de San José. Está volcado con la devoción de este barrio... ...y es conocido por el nombre de la orden femenina... ...que lo habita y su ubicación... ...las Clarisas de la calle Barja... ...su iglesia empezó a construirse... ...en el siglo XVII... ...y tiene un interesante retablo barroco... ...pero es su sencillez... ...lo que atrapa al visitante... ...en el compás... ...que es el recinto descubierto... ...que antecede al convento... ...el olor a cacao... ...atrae a su torno. Este es el torno por el que se venden los dulces... ...porque como son monjas de clausura... ...ellas no pueden salir... ...eh... ...y tampoco se les puede ver... ...por aquí es por donde se pide... ...se llama el timbre. La repostería monástica... ...es uno de los alicientes de esta ruta... ...y estos exquisitos dulces artesanos... ...figuran entre los más reclamados. Reanudamos el paseo... ...y próximo a la plaza del Arenal... ...encontramos la iglesia de San Francisco... ...vestigio de un vetusto convento... ...que fue uno de los primeros en construirse... ...fuera del perímetro de la muralla de Jerez... ...lo que en su día fue su claustro... ...es en la actualidad... ...punto neurálgico del comercio... ...en su solar... ...se asentó el mercado central de Abastos... ...de estilo neoclásico... ...uno de los más antiguos de la provincia. De sus productos frescos se nutren muchos restaurantes... ...que apuestan por una cocina de mercado... ...para retratar en sus platos... ...la esencia del entorno... ...este se sitúa en un casco de bodega... ...que data de 1898... ...declarado edificio histórico... ...y que mantiene el suelo y las vigas originales... ...su arquitectura nos acerca... ...a otro de los atractivos de Jerez... ...sus bodegas... ...de las más antiguas de España. Hemos intentado recrear el ambiente bodeguero... ...y de viñas de nuestra ciudad... ...pues con la decoración... ...tenemos espartos... ...que tradicionalmente se usaban en la vendimia... ...y en la gastronomía que prueban... ...que se basa en el respeto de los sabores... ...y tenemos aquí una materia prima fantástica... ...pescados de la zona... ...como por ejemplo el salmonete... ...que es un pescado de roca muy sabroso... ...el postre clásico del tocino de cielo... ...que se inventó aquí en las monjas... ...convento para reutilizar el huevo... ...pues salió ese postre... ...y nosotros le hemos dado una versión... ...y lo ponemos en carta... ...para que bueno... ...vienen muchos visitantes de toda España... ...y que prueben la gastronomía de la tierra... ...fusionada un poco con los vinos de Jerez". Continuamos nuestro itinerario... ...por la emblemática Calle Larga... ...que discurre paralela al borde de la muralla... ...por uno de sus postigos... ...de Edemos Sintramuros... ...donde hay plazas... ...en las que en el pasado... ...existieron otros conventos... ...que fueron destruidos... ...como la del Banco... ...con sus armoniosos edificios del XIX... ...y en la que se celebran diversos actos culturales... ...a la sombra de árboles centenarios... ...en esta parte de la ciudad... ...una rústica portada... ...adentra al visitante... ...en el convento de Santa María de Gracia... ...donde se venera a Santa Rita. Es la patrona de los imposibles... ...y los lunes la iglesia está abierta... ...porque viene mucha gente a rezarle... ...Santa Rita era una monja... ...agustina... ...eh... ...como las monjas que todavía están... ...en este convento... ...fuera... ...aquí en el compás... ...está el torno... ...donde... ...además de dulce... ...como en otros conventos de Jerez... ...también se venden CDs de música... ...porque las hermanas de aquí... ...muchas son africanas... ...y han grabado con cantos de su país... ...un disco. Seguimos en dirección noroeste... ...hasta la Basílica de la Merced... ...con portada barroca... ...y que acoge en su interior... ...a la patrona de la villa... ...fue un convento mercedario. Se funda en el siglo XIII... ...estamos en un pleno proceso... ...de guerra de reconquistado... ...y estos mercedarios van a pedir limosna... ...para pagar el rescate de los cristianos... ...que estaban cautivos en tierra de musulmanes... ...cuenta la leyenda... ...que cuando estaban haciendo su convento... ...abrieron en los cimientos... ...abrieron un horno... ...donde estaba la imagen de la Virgen de la Merced... ...y esa leyenda explicaría... ...el color negro de quemado... ...que tendría la Virgen de la Merced... ...siendo el milagro que... ...aun habiendo sido metida en un horno... ...no se quemara del todo". Este convento ya se halla extramuros... ...frente a un tramo de la muralla medieval... ...que protegía la ciudad... ...y que nuevamente aparece en nuestro camino... ...hoy delimita el casco viejo... ...y hay numerosos establecimientos adosados a ella... ...donde el viajero... ...puede contemplar lienzos... ...de esta construcción andalusí. -"El establecimiento es un antiguo palacete... ...del siglo XIX... ...de arquitectura neoclásica... ...corte colonial... ...fue antaño residencia de la familia de Garbey... ...una de las familias más prestigiosas... ...en el mundo del vino... ...son más ya de cinco generaciones con ellos ¿no?... ...en la planta bajaca destacar el patio andaluz... ...donde podemos ver las columnas y los arcos... ...contrasta con unos cuadros modernos... ...una decoración totalmente moderna y vanguardista... ...en la que podemos destacar pues los referentes... ...como es el toro, nuestras mujeres de flamenca". Su emplazamiento es privilegiado... ...a unos pasos de otra de las joyas más valiosas... ...del patrimonio artístico andaluz... ...el conjunto conventual y eclesiástico de Santo Domingo. Tiene solera real... ...pues su fundación también data del siglo XIII... ...de los tiempos de la Reconquista de Jerez... ...por Alfonso X el Sabio... ...quien donó las tierras a los dominicos... ...la iglesia cuenta con un sobresaliente conjunto rococó... ...y la imagen de Nuestra Señora de la Consolación... ...copatrona de Jerez. Este claustro está construido... ...aprovechando los muros de un castillo de época islámica... "...y aquí van a estar distribuidas... ...todas las dependencias necesarias para la vida de los monjes... ...era enorme el convento... ...porque llegó a tener hasta 300 frailes viviendo a la vez... ...llama mucho la atención... ...no a todas las personas que entran... ...que en un sitio como la Calle Larga... ...que es el pleno centro de la ciudad... ...uno entra aquí y se encuentre con esto... ...tan silencioso y tan bonito... ...dentro de todo el bullicio de la ciudad". Aquí se organizan además exposiciones y eventos musicales... ...estos cuadros cuelgan de las paredes... ...de lo que fue el amplio dormitorio común... ...la exquisita belleza de las tracerías... ...las filigranas hechas en piedra... ...es uno de los elementos más atractivos para el turista... ...que contempla el que es considerado... ...uno de los claustros góticos... ...más hermosos de Andalucía. Visitar Jerez es descubrir también una ciudad-convento... ...con un patrimonio histórico de impresionante belleza... ...que vive en armonía con la ciudad... ...del vino, el flamenco y los caballos... ...admirar la arquitectura de estos recintos espirituales... ...conocer su historia, visitar sus tornos... ...e incluso hospedarse en una sencilla celda... ...del imponente Monasterio de la Cartuja... ...es una oportunidad de la que puede disfrutar... ...cualquier viajero que busque nuevas experiencias. Soy Miguel de Libes de Castro, soy biólogo... ...y me he pasado la vida como investigador... ...en la estación biológica de Doñana... ...y inevitablemente, como no podía ser menos... ...pues mi lugar favorito en Andalucía es Doñana... ...es la costa undubense... ...bueno, creo que todo el mundo debería acercarse a Doñana... ...o a la Gran Doñana o a la comarca de Doñana... ...con lo cual quiero incluir pues sus playas... ...sus restaurantes, sus pinares... ...es muy heterogénea... ...y esa heterogeneidad se revela en la flora, en la fauna... ...en invierno tenemos los pájaros de Escandinavia... ...y en verano los pájaros de Senegal... ...creo que todo esto... ...aprendiendo, leyendo un poquito... ...pues es extraordinario para disfrutar... ...simplemente viéndolo, pero mucho mejor... ...si se conoce un poquito más en profundidad. Música Música En la Costa del Sol malagueña... ...Casares y Estepona... ...son un universo de contrastes... ...iniciamos un viaje... ...que comienza en la sierra y nos llevará hasta la playa... ...paisajes que se pintan de verdes y azules... ...de bosque mediterráneo y cielos despejados... ...y el mar siempre de fondo... ...lugares perfectos para perderse... ...entre callejuelas blancas adornadas con poemas... ...y sentir la fragancia fascinante de algunas orquídeas... ...donde disfrutar de una naturaleza exuberante... ...una luz única... ...y los sabores del Mediterráneo. Música A lomos de un caballo... ...el entorno de Casares... ...brinda al viajero... ...una estampa idílica... ...comienza nuestra ruta... ...frente a una fotografía de colores vivos... ...donde el contacto con la naturaleza es total... ...cuando vas a lomos de un caballo... ...se establece una conexión... ...entre el animal y tú... ...el entorno de Casares es un lugar maravilloso... ...para poder disfrutar... ...a través del senderismo... ...paseos a caballo... ...visitas en bici... ...y podemos disfrutar de la naturaleza... ...del Arroyo Albarrá... ...del Río de Manilva... ...y es una zona llena de molinos históricos". El Arroyo Albarrá... ...y el Río Manilva... ...riegan estos parajes... ...y los usamos como guía... ...para conocer el patrimonio de esta zona... ...antiguamente... ...la fuerza del agua se utilizaba... ...para crear una extensa red de molinos harineros... ...Casares se desenvuelve... ...entre calles blancas y empinadas... ...la piedra sobre la que se levanta el pueblo... ...también se deja ver en algunas fachadas... ...aquí además... ...se guarda... ...un pedazo de la historia de Andalucía... ...convertida en museo... ...la casa... ...en la que nació y vivió Blas Infante. Y ya desde pequeño... ...es un niño... ...que se interesa... ...por ayudar a las personas... ...que no tienen acceso a nada... ...y en este museo... ...van a conocer la figura de Blas Infante... ...desde que nace... ...cómo pasa su niñez en el pueblo... ...qué es lo que va a ver... ...que le va a marcar decisivamente... ...hasta el final de sus días... ...cómo se ha relacionado con políticos de la época... ...y han intentado redactar esos estatutos para Andalucía... ...las personas que vienen a visitar el museo... ...sobre todo valoran esa integridad como persona... ...que tenía su vida resuelta... ...y que no para de luchar por los derechos de los andaluces". Uno de los mayores atractivos de la localidad... ...es su propio trazado urbano... ...que se extiende sobre distintos cerros... ...con numerosos miradores... ...asomados a las paredes de roca. Además, para poder verlo con perspectiva... ...el visitante puede atreverse con una tirolina... ...que promete sensaciones fuertes. Su recorrido de 300 metros de longitud... ...se hace en sólo 30 segundos... ...una buena ocasión... ...para disfrutar de Casares desde las alturas. Muy cerca de la zona en la que aterrizamos... ...nos espera más aventura. A los pies del castillo... ...el cerro sobre el que se asentó la antigua fortaleza... ...es también el lugar ideal para practicar la escalada. Nos dirigimos a la vía ferrata de Casares. Bueno chicos, la ferrata está justamente aquí en nuestra espalda... ...donde está la montaña... ...y vamos a ir siempre casi pegados a los nidos de los buitres... ...o sea, mientras vayamos subiendo... ...como veis, vamos a tener buitres volando a nuestro alrededor... ...¿de acuerdo?... ...vamos a estar siempre dándole la espalda al pueblo... ...vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo... ...hasta que lleguemos justo arriba... ...que es la parte más alta del pueblo... ...y ahí es donde acabará la ferrata... ...vamos a tener también una vista increíble... ...de lo que es la bahía de Ajeciras y demás. Una vez superada la escalada... ...desde esta cornisa rocosa... ...podemos contemplar una hermosa vista. Vamos ahora al encuentro del Mediterráneo. Hemos dejado atrás la serranía... ...y nos disponemos a sentir el abrazo del mar. La diversidad de alojamientos que ofrece esta zona... ...permite al viajero respirar la tranquilidad... ...al ritmo del oleaje. Estamos en la playa de Casares... ...muy cerquita de la Torre de la Sal... ...en un entorno completamente natural... ...aquí estás en el mar... ...estás sobre el mar... ...con lo cual experimentas la sensación completamente... ...de lo que es amanecer frente al mar... ...los atardeceres son espectaculares... ...vives en el mar... ...entonces escuchas básicamente el mar... ...escuchas el sonido de gaviotas, de pájaros... ...es decir, no hay nada más". Llegamos hasta Estepona... ...el viajero tiene aquí la oportunidad de disfrutar... ...de uno de los cascos antiguos... ...más bonitos de la Costa del Sol. Sus calles encaladas... ...se visten de color... ...y su empedrado rescata esa esencia del sur. Aquí podemos optar por diferentes rutas... ...como esta en la que poemas y esculturas... ...van marcando el recorrido... ...salpicado de rincones encantadores. Estamos ahora mismo en el pasaje de los poetas andaluces... ...en general en la ruta de poesía... ...hay como unas 30 obras... ...en diferentes fachadas de la ciudad... ...y son poesías pues en diferentes idiomas... ...están en español, inglés, francés, alemán... ...árabe, incluso eslovaco... ...es un guiño que se le hace al turista... ...cuando viene y se ve su idioma... ...y se siente representado... ...pues son pues artistas internacionales... ...como Víctor Hugo, Shakespeare... ...o de la zona como Juan Ramón Jiménez... ...Antonio Machado, Antonio Gala... ...malagueños como Manuel Alcántara... ...incluso también artistas locales". En la costa hay una amplia oferta gastronómica... ...y frente a un mar que no queremos perder de vista... ...probamos la cocina mediterránea auténtica. Este Pona es un pueblo costero... ...que vivimos de la pesca, de la hostelería... ...la hostelería está muy relacionada con la pesca... ...todas las tardes vamos a la venta... ...tenemos aquí una lonja... ...espectacular, un producto perfecto... ...donde nosotros vamos, recogemos el pescado... ...y en horas está aquí... ...el visitante puede degustar esos productos... ...que llevamos poquitas horas cogido... ...uno de los platos que podemos ofrecer... ...que es muy típico de aquí de la zona... ...es el pargo... ...el pargo abierto a la espalda... ...le hacemos un buen refritito de vinagre de manzana... ...con aceite de oliva y ajito... ...y lo presentamos con unas patatitas de los bobos... ...y unas verduritas... ...o un buen arroz... ...hacemos un arroz con carabinero... ...un poco de melocito... ...va con un buen refrito... ...con un poco de calamar fresco de potera... ...y eso acompañado de este marco... ...es un espectáculo". Continuamos nuestra ruta por Estepona... ...donde podemos encontrar propuestas tan curiosas... ...como este edificio singular... ...dedicado al mundo de las orquídeas... ...llama la atención... ...la infinidad de colores... ...tamaños y formas... ...variedades que se alejan... ...de las orquídeas a las que estamos acostumbrados... ...pero que efectivamente también lo son. ...es la familia botánica... ...de plantas con flor... ...más extensa del planeta... ...vive en todos los países del globo... ...y comprende entre las 25 y las 30.000 especies... ...es una barbaridad... ...si hacemos... ...si esto lo llevamos al total de especies vegetales... ...que hay en el planeta... ...nos encontramos... ...que poco menos... ...una de cada 12 plantas... ...es una orquídea. Esta Villa Blanca... ...mira al Mediterráneo... ...recibe su luz... ...y conserva su historia... ...escrita también... ...a través de sus torres al Mediterráneo... ...almenara. El viajero puede rastrear esa historia... ...recorriéndolas... ...en una ruta... ...que comienza... ...en el Faro de Punta Doncella. Repartidos a lo largo de los 21 kilómetros de costa de Estepona... ...nos encontramos con siete torres almenaras... ...también denominadas torres vigías... ...o torres atalallas... ...estas torres... ...eh... ...fueron en su mayoría... ...construidas cinco de ellas... ...que son de época cristiana... ...fueron construidas a mediados del siglo XVI... ...esta es una de ellas... ...eh... ...concretamente se llama... ...la Torre del Paredón o Padrón... ...esta es circular... ...pero en Estepona... ...hay también otras de forma cuadrada... ...se concreta más... ...porque era de época musulmana... ...sus orígenes pueden ser también romano... ...puesto que allí había una... ...una villa... ...que se llamaba Villa de las Torres... ...y probablemente... ...de ahí venga su nombre". Estas torres... ...que salpican el litoral... ...son el testimonio de un sistema defensivo... ...que duró desde la Edad Media... ...hasta el siglo XIX... ...y hoy... ...son un atractivo más... ...de esta costa. Visitar Casares y Estepona... ...es recorrer Málaga... ...desde la sierra hasta el mar... ...un viaje por paisaje... ...de horizontes azules... ...y casas blancas... ...la esencia... ...de una Andalucía... ...que se manifiesta... ...en su patrimonio natural y cultural... ...un destino... ...que nos permite... ...vivir experiencias... ...disfrutar... ...de actividades en la naturaleza... ...y de un litoral... ...sembrado de atalayas... ...que se puede disfrutar... ...en cualquier época del año. Nos vamos con una selección... ...de las imágenes... ...de los lugares favoritos... ...de Andalucía... ...que nos habéis enviado... ...a través de Twitter... ...no dejéis de mandarnos fotografías... ...os esperamos el próximo sábado... ...con nuevas rutas por descubrir. ¡Suscríbete al canal!